Ante el retraso de las obras ejecutadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOVS, en la Libertad, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional viajará a Lima para lograr que el Congreso de la República interponga las sanciones correspondientes. Bueno, lo que tenemos es aproximadamente 4 millones de soles la carretera Santiago de Chayas-Huchos y la carretera Vijos-Nimpana-Calemar de 7 millones 900 mil soles y el hospital está concluido, como dije, pero al poco tiempo que ha estado prácticamente entregado ha presentado deficiencias y hasta la fecha no está en funcionamiento. Entonces, también hemos visto ya por conveniente o hemos reunido y hemos levantado acta también con los representantes de la UNOVS que hasta ahorita tampoco no se aproximan a Tallabamba, al hospital, para poder ya solucionar las deficiencias que han presentado en la infraestructura. Los consejeros de la Libertad unirán fuerzas con sus colegas de otras regiones del país en su reclamo contra la UNOVS por el incumplimiento de las obras. Durante el Congreso Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales, a realizarse del 23 al 27 de septiembre en Iquitos, solicitarán el apoyo de los congresistas para lograr una solución. La temática que padecen las obras de mejoramiento de la carretera regional ruta NLI-115 tramo Galpampa-Julcán y carretera regional ruta NLI-114 tramo Campobello-Mache, asimismo la carretera Baños-Chimusa y Apullo se encuentran pendientes de ejecutar a fin de que la Comisión elabore un informe final consolidado, el mismo que se haya enviado a dicho Congreso para conocimiento y debate respectivo. La inasistencia de los representantes de la UNOVS a la sesión regional indignó a los consejeros y los motivó a gestionar sanciones contra el organismo internacional que ejecuta 96 obras en la región. En carretera tienen que hacer...